¡Quítate, boludo! ¡Quítate! ¡Qué nos interesa! ¡Quítate! Buscando la factura porque yo creo que este mami deja daño ¡Quítate, boludo! Mira, que regaladito había sido buscando la factura en vela Ya estuvo, pues No, falta el chele, el chele está dando regalo ¡Hálolo, chele! ¡Ah, que me miro guapo en esta camisa! ¡Hola! Es que lo que pasa es que el color le resalta más la cara ¡Mike, Mike! ¡Qué lejos! ¡Me miro guapo en esta camisa! ¡Sí, mi amor! ¡Rico, chele! ¡Míralo! ¡Eso, chele! Es que como llaman el... ¡Ves! ¡Ves que le costó 35,15 de la bola! ¡Gran bola! ¡Ya empiezan las clases! ¡Eh, otra cartera! ¡Bien, chele! ¡Vale a la escuela, chele! ¡Se quedó, mexicana! ¡Ese es el mensaje! ¡Ey, chele! ¡Sí! ¡Ahora no le faltan los útiles escolares! ¡Mire cómo dan a los ojos el chelito! ¡Rojo! ¡Vale a la escuela, chele! ¡Pegados en la cara! ¡Claro! ¡Qué anda! ¡Qué anda, dice! ¡A la escuela! ¡Le dice que abacama! ¡Mire cómo andan los ojos el chelito! ¡Le cómo! ¡Pegados en la cara! ¡Que los andas pegados, mi amor! ¡A tus caras! ¡A esta hora está bueno grabar! ¡Es que a estas horas él les mete todo a uno! ¡El chamuco! ¡El chamuco! ¡Ahora me entiendes! ¡Claro! ¡Yo soy! ¡Vamos, chele! ¡Vey! ¡Yo soy! ¡Claro! 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 ¡Yo soy! ¡La Jenny! ¡Chula! 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 ¡Chapa es el diablo! ¡Ya no! ¡La Jenny es! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡La Angie! ¡Ah! ¡El viejo le salió! ¡Camarón! ¡Mira para donde está apuntando! ¡Cámarón! ¡Cámarón de la aire! ¡Ah! ¡Pey! ¡Hola Jenny! ¡Ah! ¡Qué! 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 ¡Foto! 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 ¡Chele! ¡No voy a ser de cara sucia porque no se lo va a poner! ¡Ahora entiendo por qué el Chelito nunca se decidía por un regalo! ¡Ah! ¡No! ¡Con razón! ¡Pobrecito el Chel! ¡Cámarón! 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 ¡Chele! ¡Cámarón! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! 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 Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Hay! ¡Hay! ¡Henry! ¡Le tocó a cama! mi amigo secreto mi amigo secreto es uno de los que levantaron la mano la estela Henry Henry es la estela mi amigo secreto es para asalación Henry habrá sido la Angie yo ni siquiera me fui a que le levantaron la mano la estela la Angie cae mal cae bien mi amigo secreto es el más huevón la estela la estela es mi amigo secreto es el más huevón la estela es la estela no, no, yo mi amigo secreto tiene los ojos grandes quiero ver el más huevón la angie la estela lo tiene así la estela o la angie es la que más grita el secreto el sapo la angie la angie la angie la estela la estela la patina con Wilber la angie la angie la angie la estela la moda la beliza mi amigo secreto no tiene piojos la angie la angie mi amigo secreto tiene piojos la angie la angie yo que si, yo que si, un regalo de 100 dólares por razón a su sobrino que oso mi amigo secreto quiero ver que me va a ver para que a mi vienes será que esto me dará calor en las patas vamos a analizar quiénes faltan papiche dijo aquel mi amigo secreto le gusta el grueso la angie la angie hey pero pero yo iba a salir yo iba a salir mi amigo secreto CHOCO 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 M27 ha ido ya si, yo que le gusta el grueso CHOCO CHOCO Y mi amigo secreto LESTELITA LESTELITA monimila mi amigo secreto es me piojo el cuerp 1 amigo secreto es CHOCO 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 SHOCO CHOCO CHOCO maren un carro le va a regalar mi amigo el secreto tiene el nariz más bonito del mundo seré yo seré yo seré yo seré yo no 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 creo la zarca es la zarca la zarca deme la llave ya la zarca la zarca o la mona sapo la mona la mexicana la jocelyn la jocelyn la jocelyn lulo la jocelyn mi amigo secreto no tiene frio traelo sugar mi amigo secreto mi amigo secreto yo tengo un gran calor esta buena allí la deis mi amigo secreto mi amigo secreto va a recibir un regalo me siento wow esta difícil para ayudar oiga la máquina solo para despertar los ojos mi amigo el regalo para el el la sarca la sarca la sarca es un corte ay papi mi amigo secreto ay ya se quien es ya se ya lo vi ya lo vi bien super la sarca es la sarca es la sarca es ah pero ya la futura madre la la besi gracias la 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 foto no ve que estábamos impactados el otro año le voy a dar y yo pensando que la salca era y yo me voy grabando con se adelantó usted cuando yo me embarace voy a anunciar mi embarazo bueno ya muchos sabían y los que no saben pues lo van a saber de todas maneras es algo que no les puede evitar y ocultar y es normal y natural y todo así que la mona pues yo creo que nos va a dejar pronto porque obviamente se tiene que dedicar a su embarazo así que la vamos a tener solo pan con huevo ya por tiempo limitado aquí con nosotros y yo siempre he querido a la mona pero yo te la puedo dar así que vamos a extrañarnos pero mucha suerte pero yo siempre voy a ser el abuelo y acá la esperamos de nuevo con esta lista Roberta no te va a dar por fin puedo decir iba a ser tía bueno voy a ser tía ya lo voy a estar ocultándolo ya lo voy a estar ocultándolo